¿Sabe su hijo de primer grado los sonidos de las letras y las palabras? A esta edad los niños no sabrán cada palabra, pero probablemente tienen un puñado de trucos que les ayuda, como los sonidos, partes de palabras y el contexto. Es probable que vea estas estrategias cuando lean en inglés y también en español. Y los encontrará tropezando con algunas palabras de vez en cuando, pero espere un poco y verá que se pueden autocorregir. ¿Va su hijo en buen camino? A finales del año, los niños de primer grado deben tener una variedad de maneras de averiguar palabras, por ejemplo, pronunciando los sonidos, usando partes de palabras o el contexto, y autocorregir esos pequeños errores que cometen cuando están leyendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!